Justin Bieber revela detalles íntimos acerca de su matrimonio y confiesa que el primer año de casados fue bastante difícil. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es un secreto que uno de los matrimonios que más curiosidad despierta en el mundo de Hollywood es el de Justin Bieber con la modelo Heidi Baldwin, tal vez por la antigua relación del cantante con Selena Gomez, la cual muchos la denominaron como tóxica. Fue luego de esa tormentosa relación que el cantante decide casarse con la modelo Baldwin, sorprendiendo a todos sus fanáticos y por qué no incluso a los que no lo son. Sin embargo, el cantante nunca habló del tema a pesar de todos los rumores que rodeaban a su matrimonio, hasta hace poco que el cantante se sinceró para una revista confesando que los primeros meses de relación fueron difíciles. Bieber, de 27 años, afirmó que meses después de su matrimonio sentía como sus demonios internos lo estaban afectando. El primer año fue muy difícil porque hubo muchos retornos al trauma. Había simplemente una falta de confianza. El artista confesó también que tenía miedo de perder a su esposa. Estaban todas esas cosas que no quieres compartir con la persona con la que estás. Por miedo, no la quieres asustar, diciendo, tengo miedo, agregó. La pareja se casó primero en el otoño de 2018 y un año después celebraron la ceremonia a lo grande en el estado norteamericano de Carolina del Sur, a la que asistieron sus amigos más cercanos y familiares. Simplemente estamos creando momentos como esos para nosotros como pareja, como familia. Estamos construyendo recuerdos, confesó el cantante en la entrevista. Y es hermoso todo lo que tenemos por delante. Antes no tenía nada por delante. Continuó diciendo, mi vida doméstica era inestable. No tenía pareja, no tenía nadie a quien amar. No tenía nadie con quien abrirme, concluyó. Además, el cantante también afirmó que su relación con Dios y su reconciliación con la fe fueron uno de los pilares para encontrarle nuevamente el sentido a la vida y estabilizarse emocionalmente. Él es gracia. Llegué a un punto en el que dije, Dios, si existes, necesito que me ayudes. ¿Por qué no puedo hacer esto solo? Me está costando mucho. Cada decisión que tomo surge de mi propio egoísmo. Entonces pensé algo como, ¿qué quieres de mí? Pon todos estos deseos en mi corazón para que pueda cantar y hacer música. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en mi corazón? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene todo lo demás? ¿Qué sentido tiene que esté en este planeta? Dijo el cantante. El mes pasado, el artista sacó su sexto álbum llamado Justicia, el cual hace referencia a su pasado lleno de inestabilidad y su presente lleno de amor con las letras dedicadas a Dios y a Hailey, quien asegura, el cantante, su amor verdadero. La modelo fue partícipe del videoclip llamado Any One, cuya letra dice, Viendo mi vida en perspectiva eres lo único bueno que alguna vez hice. El cantante además sorprendió a sus fanáticos asegurando que ofrecerá un concierto especial en línea titulado Life from Paris. El artista transmitirá un espectáculo desde la ciudad de las luces y desde las ruinas de un hotel parasino. Se espera que el cantante interprete por lo menos cinco canciones de su sexto álbum llamado Justicia, el cual lanzó el mes pasado y luego el artista, será el anfitrión de una fiesta para sus fanáticos por YouTube Premium. En el evento, el cantante hablará de la música, sus canciones y de lo complicado que ha sido para la industria el tema del COVID. Y ustedes, speakers, ¿qué opinan de tan intensa entrevista por parte del artista? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.